Hola, mi nombre es Romanela Fernández. Me desempeño como abogada hace varios años en la ciudad, trabajando con compromiso y responsabilidad. De la misma manera, quiero trabajar en el Consejo del Liberante para que todos y todas mejoren su calidad de vida garantizando sus derechos en la igualdad. Estamos saliendo a la vida que queremos y es necesario que General Alvear acompañe la reconstrucción de la provincia y de la Argentina. Este 12 de septiembre, acompáñanos con tu voto para construir la ciudad que nos merecemos. Miguel Dornaco, Romanela Fernández, Claudio Prisci, Concejales, Frente de Todos, la vida que queremos.